Sí, hemos pasado un ratito, la verdad, muy distendido con él, una persona muy cercana que se nota que se ha informado por la historia del club, por los trabajos que el club está llevando a cabo, no solo a nivel deportivo, sino creo que a nivel social, a nivel de fútbol femenino. La verdad es que es un ratito muy agradable el que hemos pasado con él y un orgullo estar aquí representando al Club Deportivo de Tenerife. Sí, hemos comentado también que este fin de semana, bueno, se ha informado un poquito por el tema deportivo, cómo estaba la situación, bueno, ya le he comentado que este fin de semana tenemos un partido muy importante, lo que llamamos la fiesta de fútbol canario, jugamos contra la Unión Deportiva, jugamos en casa, desde luego que vamos a hacer todo lo posible por intentar ganar, y bueno, he explicado un poquito cómo vive allí la gente este partido y la verdad es que se ha quedado contento, esperemos que alguna vez pueda venir a ver alguno.